Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos con el Terraformers y como se me ha quedado cortillo la partida que hemos hecho, vamos a hacer otra. Vamos a empezar otra partida y a ver qué tal. Vale, vamos a hacer nueva partida. Hemos desbloqueado esto, ahora tenemos que conseguir 400 puntos, en esta teníamos que conseguir 300, en esta 400. Supongo que nos dará más tiempo a Terraformar el planeta. Vamos allá. A ver qué tal. Vale, ya nos dan cosillas. 50 de energía, 29 de comida, 10 de agua y 5 de titán. Vale. Y vamos a ver qué hacemos aquí. Vale, aquí tiene 4. Aquí si ponemos 4 casas... Vamos a poner la base central... Aquí mismo. Antes de contratar a un líder. Vamos a contratar a un líder. Este o este. Yo creo que vamos a contratar a este. Solo por la energía. Vale. Vamos para aquí. Vamos a crear una base central. Yo creo que aquí. Vamos a gastar los 10 de agua ya directamente. Aquí. Y... Vamos a poner una casa. No puedo todavía. Vale. De momento no podemos. Vamos a explorar. Cristales, titanio... Primero ir ya por el agua. Vale. Siguiente turno. Vamos a pillar esto. Primero, alimentos. Vamos a poner una casa. Ahí estamos. Y vamos a explorar... Esta misma. Mira, desiricatos. Vale. De momento lo voy a expandir. Avanzar turno. No sé si coger la casa. Voy a coger la casa. Ya la tengo. Vamos a expandir. Aquí. Tres silicatos, dos de agua. Y no podemos hacer nada de momento. Pasar turno. Vale. Me da una ruta comercial. Otra casa. Voy a coger esto. Y vamos a explorar. Aquí. Dos de agua, dos de ciencia. Y diez de comida. Vale. Ahí estamos. Tenemos acuífero. Y yacimiento de silicatos. Vamos. Vale. La siguiente ya gastaríamos dos de... Vamos a poner otra... Otra de estas. Terminarte. ¿Qué me doy? ¿Y luego me voy a pillar diez de agua? ¿O diez de energía? La energía luego... Bueno, malo será. Ninguna carta me interesa. Aunque esta me vendría bien. Pero de momento nada. Yo creo que me voy a expandir. A la de agua. Esto es que solo me dan... Y vamos a poner la mina. Ahí estamos. Y vamos a explorar. Aquí. Vale. Un yacimiento de titania. Vamos a pasar turno. Vale. Esto me viene de puta madre. Lo de los satélites de exploración. Vamos a coger otra casa. Y vamos a explorar. Aquí. Dunas de arena negra. ¿Esto qué es? Transforma el material en silicatos. De momento no me interesa. Vale. ¿Qué pasa? No hay para hacer otra base por ahí. Esto se complica. Vamos a explorar. Las que cuesten dos. Aquí. Tres de energía. Vale. Siguiente turno. Debería poner una ruta comercial. Exportar. Y vamos a importar alimentos. Y vamos a importar alimentos. Así para empezar. Pasar turno. Ya empezamos con el cachondeo. Vamos a pillar esto. Centro de hoz. Lo vamos a poner aquí. Menos uno. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Los que cuesten dos. Este de por aquí. Y hay de alimentos. Vale. De puta madre. Esto me viene de puta madre. Lo que pasa es que gastamos mucha energía. Siguiente turno. Otra de alimentos. Otra de alimentos. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Cuando tenga 30. Hacemos aquí una base. Vale. Siguiente turno. 10 de nitrato. Está de por aquí. 10 de nitrato. Estación de distribución de energía. Cada cuatro estructuras que utilizan energía. Va a coger el hospital. Va a coger el hospital. Y ya tenemos 31. Vamos a hacer una base. La vamos a poner. Fundar ciudad. 30 de comida. Tienes que explorar. Vale. Tengo que explorar las zonas adyacentes. 4 de energía. 3 de silicatos. Zona geotérmica. Vale. Vamos a explorar. Aquí. Vale. Esto está de puta madre. Ahora sí. ¿Verdad? Fundar ciudad. Base 2. Vamos a ponerla. Aquí. Vale. Vamos a ir. A la otra ciudad. Vamos a poner. Otra de estas. Y una de estas. Ya tengo más cuatro. 30 de comida. 5 de agua. Vamos a pillar esto. Y ahora estoy por darme energía. 5 de energía. Y vamos a poner una mina aquí. Tengo que expandirme. Vale. Hasta que tenga otra base. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay ahora. Vamos a pillar a este. Necesito el termogenerador. Ahora. Vale. Aquí sería para población. Más para población. Pero bueno. Como estoy haciendo esto. 11 más 4. De momento no puedo hacer casas. Voy a darme aquí. 5 de comida. Siguiente turno. Siguiente turno. Voy a afiar esto. Vale, de puta madre, venimos aquí, vamos a poner otra aquí, y vamos a expandir, aquí, y vamos a poner una mina, y vamos a explorar esta que cuesta dos. Aquí hay una mina que debería explotar esta. Vamos a pillar esto. La fábrica de dióxido de carbono, de calle. Ya la vamos a poner. ¿Dónde la ponemos? Aquí. Así ya empezamos a generar para terraformar el planeta. Vale. Me estoy quedando sin energía, cuidado. Nos cuestan tres, uno que cueste dos por aquí. Dos de energía, tres de nitratos. Siguiente turno. Laboratorio. Vamos a poner un laboratorio. Para generar uno de ciencia. Ahí estamos. Y aquí. Vale. De momento no puedo. Hasta que me haga esto. Expandiéndome aquí. Vamos a cultivar. Siguiente turno. Central de abono. Estoy por hacer la central de abono. Ah, me he dado otra de estas. Ajá. Joder. Vamos a pillar esto. Y puedo construirla. Me quedaría pelado de energía. Vamos a esperar. A ver si encontramos otra base Vale Llanuras lisas Eh Me interesa hacer una base aquí Antes que aquí Porque aquí hay mucha piedra Y esto lo podemos hacer A central Vamos a ponerla aquí A ver un momentillo Es de menos 2 Menos 3 Hay que aumentar el oxígeno De momento no van a dar nada Para aumentar el oxígeno Vale Siguiente turno Vale Ahora esto se empieza a complicar ¿Qué me doy? Esto no Vamos a pillar esto 26 más 4 En el siguiente turno Ya tendría Vamos aquí 24 de apoyo 2 de titanio Rocas de arena Unas de arena negra A ver si hay aquí una base Siguiente turno Otro laboratorio Vale Tenemos 31 de alimentos Vamos a poner Otro aquí Vamos a poner Otro aquí Podemos expandirnos Podemos expandirnos Aquí Y aquí construimos Una plataforma de aterritaje Ahí estamos Y aquí vamos a ver Vamos a quitar silicatos Y nos vamos a dar El ritmo que no estoy produciendo Aquí vamos a exportar esto Y nos vamos a dar Energía De momento Y ya podría hacerme Vamos a venir aquí Otra de dióxido De carbono Ahí estamos Y nos vamos a dar 5 de alimento Vale Fábrica de oxig La quiero La quiero Vale Vamos a seguir explorando Satélite Vamos a ver El que hay aquí Nitratos 10 de comida Suelo enriquecido Me daría 2 de nitratos Los que está a tomar por culo Vamos a explorar aquí Aquí no hay nada Tiene que ser Tiene que ser una de estas En una de estas Vale Tengo 20 de alimentos Puedo hacer Otra casa Voy a hacer esto Vale Estamos Perfectos Vale Vamos hasta el turno 20 Y dejamos aquí el capítulo Vamos a expandir Esto no lo quiero Sinceramente Vamos a darle un turno más Más 2 de calidad de vida O esto Vamos a pillar esto Creo yo Por aquí Por aquí me vendría bien Una base O por aquí Cuánto cuesta Explorar esto 4 Vale Un cráter Aquí hay un cráter Vale Vale Me viene bien Necesitamos hacer más alimentos Me estoy quedando sin energía Y tú te vas a expandir Como está muy lejos Es igual Me voy a expandir aquí Te voy a poner una mina Vamos a aprovechar aquí Si no Para ir subiendo aquí Cosilla Si no Va al asunto Menos 1 Bueno No pasa nada Siguiente turno Vale Vamos a ver Posición elevada Es buena Pero no Una base de robots Vale Ahí estamos Y vamos a explorar Vamos Este es el turno 20 Vamos a explorar Voy a quedar pelado de energía Vamos a darnos alimentos Ahí Y yo creo Que lo dejaremos aquí Vamos a hacer así Capitulillos cortos A ver qué tal Yo creo que sí Lo vamos a dejar aquí En el próximo Continuamos Chau 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 Chau